Polémico decreto del gobierno Petro Plantea colección del sexo en documentos de identidad El gobierno de Gustavo Petro a través del Ministerio de Justicia lanzó una nueva iniciativa que promete generar debate en el país. Se trata de un decreto que facilitará la modificación del componente de sexo en los documentos de identidad. La propuesta ofrece la posibilidad a los ciudadanos de corregir esta información de manera ágil y directa mediante una solicitud ante un notario. La medida fue presentada en un borrador de 10 páginas y ya está dando mucho de qué hablar. Este nuevo decreto no solo busca acelerar los trámites, sino también adaptarse a la diversidad de identidades de género que existen en la sociedad colombiana. Bajo esta normativa, los ciudadanos podrán modificar su sexo en el registro civil, eligiendo entre las opciones de femenino, masculino, no binario, trans y travesti. El objetivo declarado del gobierno es que el registro civil y otros documentos reflejen con mayor precisión las identidades de género de los individuos, permitiendo así que las personas se identifiquen de acuerdo con su vivencia personal. Un trámite ágil ante notarios Según lo que establece el borrador, los interesados en realizar este cambio deberán presentar una solicitud ante un notario, que tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir la escritura pública que oficialice la modificación. Este proceso no requerirá la presentación de pruebas adicionales más allá de los documentos estipulados en la normativa, lo cual ha sido interpretado por algunos sectores como una simplificación positiva del trámite, mientras que otros critican la falta de controles adicionales. El decreto también garantiza la confidencialidad del proceso, asegurando que los datos personales y la privacidad de los solicitantes se mantendrán bajo estricta protección, algo que busque evitar la exposición innecesaria de aquellos que desean hacer el cambio. Menores de edad y el papel de la Defensoría de la Familia Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la posibilidad de que los menores de edad puedan realizar el cambio de sexo en sus documentos sin la necesidad de contar con el acompañamiento de un representante legal. En estos casos, el proceso será supervisado por la Defensoría de la Familia, que tendrá la responsabilidad de formalizar el trámite y suscribir la escritura pública correspondiente en nombre del menor. En los casos donde los menores de edad realicen la solicitud de corrección del componente sexo sin acompañamiento del representante legal, el notario o notaría deberá tramitar la solicitud y oficiar a la Defensoría de la Familia para que suscriba la escritura pública correspondiente en representación del menor de edad, señala el borrador del decreto. El borrador del decreto aún está en proceso de ajustes y se espera que el gobierno escuche las voces de los diferentes actores sociales antes de oficializar su implementación.